En muchos escritos antiguos hacen referencia a no reaccionar ante los acontecimientos de la vida. Una forma de pasividad activa que te permite tener mucha más paz mental y quietud, y yo he encontrado algo que ha cambiado por completo mi vida. Y ahí es donde reside el verdadero poder del estoicismo. ¿Imaginas vivir como si nada de lo externo lo pudiese afectar? Creo que estos son palabras mayores, así que déjame explicarme un poquito mejor. En ocasiones nos sentimos abatidos por las situaciones externas. Y nos recorre por el cuerpo una sensación de ira, de odio, una sensación de malestar. Y estamos varios días con esa sensación. Pues déjame decirte algo, esa sensación no ha surgido por el hecho en sí, sino por como tú has interpretado el hecho. Hay tres formas de estar en este mundo. Una es que te afecta a lo que los demás te digan y te vas con la emoción, reaccionas, te afecta a la situación externa. Otra es que te afecta a lo que los demás te digan, te afecta a la situación externa, pero a pesar de ello sientes la emoción, la sostienes y no te vas con ella, no reaccionas, sino que respondes. Y otra es que no te afecta en absoluto lo que los demás puedan decir de ti o las situaciones externas. Muchos te pueden catalogar de robot, de insensible, de frío, pero para mí es más un robot el que no puede controlar sus impulsos internos y es marioneta de las situaciones externas. Entonces cualquiera tiene el poder sobre ti, cualquiera puede manipularte a su antojo. Por eso he dividido el vídeo en tres secciones. Cómo salir de la mera supervivencia y no reaccionar a lo que nos pasa, cómo sostener las emociones para cuando nos pasen cosas no reaccionemos y la última y la más importante que es cómo hacer que nada te afecte. Hay muchas cosas que para mi parecer se han mal interpretado del estoicismo y es que no es que tengas que actuar, tienes que llegar a un punto en el que nada te afecte para no contaminar tu cuerpo con la ira, con la envidia, con el resentimiento o compararte con los demás. Ya que eso puede ser el motivo de tu cansancio, de tu baja energía, ya que al cuerpo le cuesta mucho volver al equilibrio después de haberse empapado de una emoción. ¿Cómo llegamos a ese punto? Elevando nuestro nivel de conciencia. ¿Y cómo elevamos nuestro nivel de conciencia? El estoicismo nos propone varias prácticas que os voy a explicar durante todo este vídeo. Básicamente hay que desmontar todo aquello que te has creído en los primeros años de vida y cuando se derriben esos muros automáticamente se eleva tu nivel de conciencia. Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Esto lo dijo Marco Aurelio. Si yo te digo gordo, mileurista, que tienes panza... Lo siento, no tengo nada en contra de este señor, pero me ha hecho gracia. Si a ti te molestan todas esas cosas, lo que está pasando es que lo que te molesta es la parte que crees que es verdad del insulto lo que te está afectando. Si a mí, por ejemplo, me dicen negro, pues ni fun ni fada, parece que no va conmigo. Pero si me dicen calvo, eso ya empieza a generar unas emociones en mí. ¿Por qué? Porque creo que es verdad y de momento voy bien, más o menos. Como sabéis, he sido padre recientemente y es algo muy bonito, pero muy duro. Y en ocasiones, pues la baja energía, el dormir poco, el estar constantemente haciendo cosas, hace que de repente te veas envuelto en un entorno en el que todo te afecta. Pero aquí está el punto, determinar que no es la realidad lo que te está afectando, es tu baja energía, el no haber dormido, son tus gafas distorsionadas lo que está haciendo, que creas que lo de fuera te está afectando, que lo de fuera va contra ti. Que malinterpretes lo que diga tu pareja, que te afecte mucho más si te das un golpe en el dedo meñique con la cama. Y este, señores, es el estado de supervivencia. Podría hacer un vídeo definiendo por completo el estado de supervivencia, pero básicamente cuando estamos más en el ego, nos apegamos más a nuestras posesiones, nos apegamos más a nuestra pareja, a nuestros familiares. Pero todo eso es inestable. Las cosas materiales, tu pareja, tu familia, tarde o temprano, lo queramos aceptar o no, se van a ir o te vas a ir tú. Entonces, si basamos nuestra existencia en necesitar cosas externas, en apegarnos en las cosas externas, tarde o temprano vas a sufrir porque estás viendo la realidad con unas gafas distorsionadas. En cambio, si te abres a una nueva realidad más espiritual, en la cual no eres tus cosas, ni eres tu cuerpo, ni necesitas a nadie, solo los disfrutas. En ese nivel, nada ni nadie te puede desequilibrar. Nada te puede afectar porque, en último término, tú eres arrendatario o disfrutas de las cosas que tienes en este mundo, entendiendo que las disfrutas durante un corto periodo de tiempo. Esto se ve muy bien porque no valoramos las cosas hasta que las perdemos. Eso significa que hemos estado apegado. En cambio, cuando te desapegas, entiendes que esa cosa, persona o sensación acabará yéndose. Por lo tanto, la disfrutas mucho más en el presente. Te molesta todo aquello que quieres poseer. Te apegas a todo aquello que no aceptas perder. Y eso te desestabiliza. A medida que te apegas a las vibraciones más densas, como la materia, más en la supervivencia estás. Cuanto más necesitamos de los átomos, más nos afecta todo aquello que viene de los átomos. 2. No importa lo que ocurre, sino cómo respondes a aquello que ocurre. Epicteto. Esa es la verdadera naturaleza del estoicismo. En la vida ocurren muchísimas cosas. Cómo nosotros nos tomamos esas cosas bajo la distorsión de la mente es el motivo por el cual las cosas tienen un efecto sobre nosotros. Realmente hay muy pocas cosas que controles. Yo diría que solamente puedes controlar un 2% de tu vida. Es decir, a ti. Cómo reaccionas. Qué está en tu mano hacer ahora. Y el resto, olvídalo. Y esa es la última de tus libertades. Elegir cómo quieres tomarte las cosas. Antes de continuar, te voy a pedir que si te está gustando, te suscribas y desees a la campanita para que YouTube te muestre todas las notificaciones. Y que si crees que este vídeo le puede ayudar a alguien más, se lo compartas en tu grupo de WhatsApp favorito para que esta información corra y las personas mejoren su vida. Un pequeño paréntesis antes de continuar. Y es que el próximo 27 de agosto voy a estar dando un workshop totalmente gratuito sobre marca personal. Si quieres crecer en YouTube, en Instagram, si quieres tener una marca personal, si eres coach, mentor, te invito a que te registres en el formulario que te dejo aquí abajo y aquí voy a estar una hora dando los consejos que a mí me han servido. Si estás interesado en crecer en redes sociales y monetizar tu contenido, haz clic aquí abajo. No es que la vida tenga que volverse más blanda, que ahora parece que está todo difuminado, no puedes poner en una película lo que es el mal, lo que es el bien. Tienes que tener mucho cuidado con los alumnos para que no le afecten las cosas, los exámenes, sino que está en desarrollar tus capacidades para hacer frente a las situaciones que la vida te plantee. El otro día aquí en casa hubo una fuga, ¿vale? de agua y volvieron goteras. Total, un desastre, ¿vale? En un momento dado yo veía como el fuego subía por mí, por mi cuerpo. Y lo rápido, lo fácil, lo cómodo, que es maldecir, cabrearte, mandarlo todo a la mierda, pero en ese punto, ¿vale? En ese punto crítico, haces una reflexión y dices, bueno, ¿qué hay que hacer? Vale, llamo al seguro, me pongo a arreglarlo, pico la pared, porque lo otro no lleva a ningún lado. En cambio, la actitud con la que tú te tomas eso sí que afecta al hecho en sí. Derrotados son aquellos que se quejan, que critican, porque pretenden cambiar el mundo sin cambiarse primero a ellos mismos. Es mucho más fácil que te calces unos zapatos que enmoquetar el mundo. El autor del Cisne Negro dice que por muy catastrófica que parezca una situación, es muy bueno que haya pasado ahora, porque te está previniendo para situaciones peores en un futuro. En este punto es donde sostienes todo aquello que te viene. En este punto es en el que observas esa emoción, en el que observas ese fuego, esa contaminación, la culpa, la ira, el compararte con los demás y simplemente lo sostienes, lo observas y no te vas con ello, no reaccionas, dejas que esté ahí. A pesar de que has contaminado tu cuerpo, porque tampoco podemos elegirlo, eliges no reaccionar. La ira es un ácido que hace mucho más daño al recipiente en el cual se almacena que cualquier cosa sobre la que se vierte. Importa mucho más tu paz interior que cualquier opinión externa. Céntrate en ti, en tu crecimiento, en tu propósito, en tu desarrollo personal y espiritual. Hay un lugar dentro de ti que nadie puede acceder. Los traumas no tienen ningún efecto en ese lugar. Lo externo no penetra y el poder es la forma de vida de ese estado. Haya ese lugar dentro de ti y nada te afectará. Para ello es importante entender que eres mucho más que un cuerpo y esto lo entendían los estoicos como la parte de la ataraxia, que no eres un concepto mental ni una definición que han puesto los demás en ti ni la historia que te cuentas en tu cabeza. Eres del mismo material que se componen las estrellas, el cosmos. ¿Qué tontería que alguien te pueda desestabilizar con la palabra, con un hecho y así doblegarte a lo externo? Esto lo expresaban con el memento mori. Analízalo. Eso que te ha pasado y tanto te ha afectado en comparación con tu muerte, ¿qué peso tendría? o extrapóralo a otra situación. Compara tu problema actual con los problemas que están teniendo las familias en Ucrania, con la guerra o en África con las hambrunas o en la India con la pobreza más absoluta. ¿Qué dirían tu problema esas familias? Aquí es importante trascender las emociones más tensas para llegar a ese lugar, entendiendo que la autoestrucción se combate con espiritualidad, la ira con perdón, el odio con aceptación, el orgullo con compasión. Os invito mucho a investigar sobre Epicteto y cómo hablaba de la ateraxia y cómo llegar a ella. Hay una cosa clara, la constancia, la dedicación, seguir hábitos estrictos, pero que no te hagan sentir culpabilidad es el camino. Recuerda que los diamantes más densos se forman a mucha presión. Si encuentras ese lugar dentro de ti es como vivir la vida en modo fácil. Todo te traspasa, las cosas no tienen el poder de afectarte, tendrás un poder infinito, una vitalidad enorme. Solamente debes trascender lo material, tener fe a que hay algo mayor que te sostiene. Muchas gracias por llegar hasta aquí. De verdad, si te ha gustado simplemente y aún no te has suscrito, suscríbete, dale a la campanita para que YouTube te avise de todos los vídeos que voy subiendo y si te ha gustado mucho lo puedes compartir con cualquier familiar, con cualquier grupo de WhatsApp. Ya sabes que te quiero un montón, que eres el que da sustento a este canal y que de verdad te envío un abrazo. Chao, nos vemos en el próximo.